¡Hola muñecas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión les traigo un vídeo pues padre, que disfruté mucho grabar y voy a estar hablando acerca de los labiales de Maybelline, que son los Matte Ink. Yo tengo un total de 11 labiales, pero tengo dos repetidos y ahorita les voy a explicar cuáles y por qué. Y bueno, pues esperando que les guste, vamos a comenzar. Y lo primero con lo que quiero comenzar es con decirles en dónde es que pueden conseguir estos labiales. Yo los compré básicamente en dos lugares. Unos los compré en Walmart, que fue cuando estuvieron de promoción. Los compré creo que en dos por 200 y algo. La verdad es que no me acuerdo, dos por 189, algo así. Pero hasta donde yo me quedé, el precio que ronda ahí es como de unos 150. Y bueno, conseguí unos tonos porque como estaban de oferta y como estaban de moda y todo eso, como que sacaban muy rápido los tonos y no pude comprar todos los que yo quería. Y después vi que en una página de internet también tenían estos tonos, pero los tenían un poco más baratos. No es así como mitad de precio, pero sí están pues de alguna manera razonablemente más económicos. Así que ahí me resurtí de los demás y compré como los extra, o sea los repetidos que tengo. Y lógicamente si tengo repetidos es porque tengo favoritos, entonces esos son los que volví a comprar. La verdad, por ejemplo, este tono que ustedes están viendo es un tono que quizás no solemos utilizar con constancia, pero la verdad es que a mí me gustó mucho. Creo que se ve diferente y pues sí. Ahora voy a empezar a hablarles acerca del empaque. El empaque pues es cuadrado. Esto es como algo diferente, un tanto diferente a lo que habíamos estado conociendo. Por la parte de fuera viene el tono del que estamos hablando. Tienen una tapa blanca que dice Super Stay Matte Ink. Acá dice Maybelline y en la parte de abajito trae el tono. En este caso, por ejemplo, este es el 85 Protector. Entonces es básicamente así como viene el empaque. En esta parte de acá viene como una tira que es como el sello de garantía de que está nuevo. Tú lo tienes que romper para poder abrirlo y entonces se rompe ya puedes abrir el producto. Trae un este aplicador que es este. Ustedes seguramente ya lo deben de conocer. Y es este que ustedes pueden ver en esta zona de aquí. Es como de forma de gotita. Yo más o menos así como que lo reconozco. Y tiene como un pequeño hoyuelo en la parte de en medio. No sé si sea como para agarrar mejor el producto. La verdad desconozco por qué lo hayan dejado así, pero pues funciona. Eso es como lo importante, ¿no? Sí, esa es como las características físicas. Una cosa que me parece como peculiar pero equis es que cuando lo cierras como que el mismo productito cuando cuando tú lo cierras por la presión se vuelve a abrir. Pero ya se puede cerrar sin problema, ¿no? Ahora como les digo, en total de tonos solamente tengo nueve tonos, nueve variedades de tono. La textura es muy suave, se aplica como una cremita algo espesa. Y hay algunos tonos de los que yo estoy probando que son un tanto pegajosos. Por ejemplo, en este caso... ¿Sí pueden ver? O sea, el acabado sí es mate, pero son un poco pegajosos. No es algo que a mí me moleste, pero sí es necesario que ustedes lo sepan por sí de que no les gusten así los productos. Ahora voy a comenzar a explicarles cada uno de los tonos. Por ejemplo, voy a comenzar con este que es el tono 05 Loyalist. Este es un tono nude bastante, bastante claro. De hecho, yo estoy segura de que voy a tener que regalarlo porque no lo voy a utilizar. Este me lo apliqué con una brocha para tratar de evitar que se contaminara el aplicador. Y este es un tono muy bonito. Tiene un subtono como rosita. Es un rosa pálido. Es un tono piel muy pálido que yo creo que solamente le va a quedar como una tonalidad de piel muy muy clarita. A mí me gusta, pero no es como que me sienta muy cómoda de salir con él a la calle. Así es como se ve y pues me gusta, pero no me encanta. Es el tono 15 Lover. Este tono es como un nude, pero ya es mucho más con subtono como mau. Es como moradito, entre rosa moradito. Tiene muy poquito de café y me gusta bastante, pero aún así no es de mis favoritos. O sea, es uno que sí suelo utilizar, pero no suelo utilizar tanto como mis favoritos. Es un tono que dura mucho, pero dentro de los pegajosos creo que es de los más pegajositos que he encontrado en esta gama de tonos. Ahora vamos con en rojos mi favorito, que es el tono 20 Pioner. Yo ya les había hablado de este tono. La verdad es que me encanta. Ustedes ya me lo han visto en un par de videos mostrándolo. La verdad es que es el rojo que desde mi perspectiva es como perfecto junto con el de Milani. Me encantan muchísimo. Siento que les quedan a muchas tonalidades de piel. No importa si eres como muy clarita o un poquito más morenita. Siento que queda bastante bien. Tiene subtono azul completamente. A mí me fascina este producto. Me gusta muchísimo utilizarlo del diario. De hecho, ya he regalado dos de estos porque tengo así como la seguridad de que a quien sea que se lo regale le va a gustar. Luego voy con mi rosa preferido. Y bueno, es que creo que nada más ha ido como dos rosas. Y es este de los Matte Ink. Se llama 30 Romantic. Este es el tono súper, súper, súper preferido que tengo en rosas. Vean, o sea, a mí me encanta cómo se ve. Me gusta muchísimo. La verdad es que todo el tono, este, el acabado. Sinceramente, cuando yo vi el empaque, dije, uy, creo que vamos a tener problemas porque lo sentí como muy rosa chicle. Pero ahorita la verdad es que me fascina. Entonces, este es el 30 Romantic. Que de hecho, en ocasiones cuando lo iba a como a... Y cuando iba a comprar yo, a veces como que de repente había personas viéndolos y les recomendaba ese labial porque la verdad es que me encanta. Vamos con el siguiente y es este que es el número 50 Boyaguer. Este tono es un vino. La verdad es que está súper, súper, súper bonito. Es como un vino completamente vampy. La subtonalidad que yo veo es un tanto café. O sea, es como un rojo vino quemado. Pero me gusta mucho cómo deja el acabado. Este tono se me hizo muy, muy poco pegajoso. Me gusta mucho, mucho la tonalidad que deja y obviamente es como para un look muy otoñal, muy de esta época. El siguiente tiene que ser mi favorito en cuanto a nudes. Y yo estoy segura de que no va a ser algo que les sorprenda porque muchas chicas en YouTube han hablado de él. Y estoy hablando de este que se llama Seductress. Es el número 65. Este es un tono nude más con la subtonalidad café. Y es que a mí me gusta que tenga como subtono rosa, pero me gusta más que tenga la café. Siento que estos subtonos que son como cafés naranjitas. Oh, no, me encantan. La verdad me encantan muchísimo. Entonces este es el que más me ha gustado. Ustedes pueden ver ahí en la cámara el acabado. Y vamos a pasar con el siguiente. Estoy hablando de este tono que es el 80 Ruler. Este la verdad cuando lo vi dije no me va a gustar tanto porque estaba segurísima de que era como otro vino. Pero la verdad es que ya aplicado se me hace muy similar al 15 Lover. Solo que me gusta más que el 15 Lover porque este tiene también el subtono como más cafecito, como entre vino, café. Ay, no sé cómo explicarlo. La verdad es que me gustó muchísimo ya que me lo puse. Dije, oh, Dios mío, está súper, súper bonito. Y sí, es el 80 Ruler. Tiene como subtono, les digo, como vino, pero como café. No sé cómo que se ve súper bonito. Y en la piel me gustó mucho cómo resalta mucho el cómo resalta el tono de mi piel con este tono. Y vamos con el penúltimo que es el número 85 Protector. Era este que les mostraba. Es un tono café. Y este tiene como algo raro porque la verdad hasta me huele a chocolate. Ay, huele súper rico la verdad. Es un tono así en café muy, muy bonito. El acabado es súper, súper café, así como intenso. Y este lo que sí es que sobre todo en el caso de este tono me costó un poquito de trabajo porque se quedó como la subtonalidad en mis labios. Y por último, el que están viendo en este momento, que es el tono 100 Philosopher. Hubo uno que es como gris y no lo he conseguido, pero espero comprarlo pronto porque se lo vi a Laura y me gustó muchísimo. Entonces es este. Es un tono lila. Está muy, muy bonito. La verdad es que yo con este tono sí me atrevería a salir. Solo que me gustaría hacer un poquito más recargados los ojos porque siento así como que se ve como todo muy plano, muy pálido. Pero el tono me gustó muchísimo. Aparte que el nombre me gusta muchísimo, así como Philosopher. Y bueno, pues vamos a hablar ahora cerca de la duración de los labiales. Como son un poquito pegajosos desde mi perspectiva, la verdad es que yo sí siento que con el paso de las horas, si tomas agua o si consumes algo, se va medio desgastando. Pero precisamente lo pegajosito permite que como que vuelvas a llenar tus labios de la tonalidad del labial y no se note tanto el desgaste que tienes en los labios. Yo sin tomar agua, la verdad es que no he pasado así como muchísimo tiempo, pero unas 5 horas sí te dura bastante bien. Hay que tener cuidado porque a la hora de retirar el producto, yo por ejemplo en las veces que me estuve aplicando estos tonos en cámara, estas partes de aquí se me manchan y como utilicé agua micelar para retirar el producto, pues obviamente también se desgastaba la base, entonces constantemente tuve que estar pasando mi esponjita para que no se viera así como de diferentes tonalidades la piel. Otra cosa muy importante es que, como les digo, los tonos que son más oscuros sí llegan a dejar una tonalidad en los labios. No es un problema para mí, pero eso habla de que tienen muy buena pigmentación. En el caso del tono Philosopher fue el único de todos los tonos que les mostré, que se muestra un poco como parchoso el tono. Yo siento que es lo mismo de que está tan clarito y de la tonalidad, pero la verdad es que de ahí en fuera yo no tuve ningún problema. Con todos los demás son muy muy bien pigmentados y no se... como que no se ve la diferencia de que en un lado esté más oscuro y en otro más clarito. Y bueno, pues les voy a dejar en la caja de información el link a las páginas en donde yo estuve comprando estos labiales y el precio también de cuánto me costaron. Y ya saben que si quieren ir a darse una vuelta, tiene muchísimos más productos de otros videos que ya les he comentado anteriormente. Y bueno, chicas, pues eso ha sido todo por el video de hoy. Así que bueno, pues espero que lo hayan disfrutado. Les mando muchos besos y nos vemos muy pronto en el siguiente video. Bye!